¡Dios de novia! Amigos míos, quiero hacer una reflexión sobre el tema político. Es evidente que si yo tuviese que votar mañana por un candidato presidencial, votaría por alguien contrario a Maduro para que Maduro dejara el poder pacífica y democráticamente en Venezuela. Pero tengo muchísimas preocupaciones. Ayer yo les decía a Henry Falcón, y eso lo he dicho en muchísimas ocasiones, los carros, los vehículos, tienen un retrovisor de este tamaño, pequeñito, y tienen un parabrisas de este tamaño. Porque los vehículos están hechos para ir hacia adelante, sin olvidar que eventualmente hay que mirar hacia atrás. pero el vehículo está diseñado para ir hacia adelante. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo muchos temores y debo levantar la voz con respecto al 2024. Por eso hemos hecho y vamos a hacer hoy y mañana una saga de entrevistas con los jefes políticos de los partidos para escucharlos sobre qué piensan del tema de la unidad. Usted va al municipio Simón Bolívar. Usted va a organizar o un partido o a organizar la unidad. Estoy escogiendo el municipio Simón Bolívar, que es un pequeño municipio de la costa oriental del lago, sin que sea realmente una referencia a ese municipio. Y usted busca a Juan Pérez. Juan, ¿te quieres meter en ayudar a crear una fuerza o un conjunto de fuerzas para cambiar la realidad del país? Ah, con mucho gusto tal. Pedro, ¿te quieres incorporar a ayudar en Simón Bolívar para crear una fuerza con mucho gusto? Pero si está Juan, yo no voy. Si está Juan, yo no voy. Y si está Marcos, tampoco voy con Marcos, porque tengo mala experiencia con él. Pero te mueves al municipio Colón, y le dices a Pedro Pérez, Pedro, ¿te quieres incorporar a hacer una fuerza unitaria para poder preparar la salida política de esta crisis y tal? Con mucho gusto. Pero si está Alcice Espira, yo no voy. Yo soy el que manda. Y si está Pedro Pérez y Mambrú se fue a la guerra, tampoco voy. Entonces, lo que yo observo estos son individuos, pero pasa lo mismo con los partidos. Hoy los partidos de la oposición se dan la espalda, se dan codazos, se ponen zancadillas, tratan de destruirse unos a otros. y uno dice, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren que el país cambie? ¿Quieren que el país salga de la grave crisis que está viviendo? ¿O quieren que la cosa continúe igual? Y a veces, mis queridos amigos, da la impresión de que quisiéramos que la cosa continúe igual. Todos mirando por el retrovisor, lo que me hiciste, lo que me pasó, aquello, nadie es capaz de hacer lo que hacen los hombres de Estado. en la Segunda Guerra Mundial se tuvieron que juntar tres países enemigos, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Se tuvieron que juntar para poder acabar con el fenómeno Adolfo Hitler y derrotarlo, y al fenómeno japonés y derrotarlo. Pero acá la oposición y los líderes de la oposición, no estoy hablando solo de los partidos, andan con un garrote para darle al otro de la oposición, para exterminarlo, para eliminarlo. ¿Quién va a ganar las elecciones en el 2024 si esta fiesta sigue dándose así? Si todos siguen mirando por el espejito chiquito, por el espejito del retrovisor, de lo que pasó, de lo que dejó de pasar, y no por el espejo grande, el espejo que habla de la defensa de los intereses de los venezolanos, de todos los venezolanos y no los intereses de parcialidad política alguna. Estamos dando un papelón, llamo a la reflexión, seguramente después de esta reflexión algunos amigos de la oposición me van a escribir a decir no estás contribuyendo en ayudar, estoy contribuyendo en levantar la voz, porque la gente no es gafa, la gente no es tonta, la gente ve, la gente sigue las redes sociales, la gente observa los enfrentamientos, la gente observa las amenazas, la gente observa las zancadillas, la gente observa como cada partido lucha por sus intereses individuales y no lucha por defender los intereses del país de esta especie de termita que agarró a Venezuela hace 23 años y la ha venido moliendo a pedacitos. a veces algunos me dicen yo no sé Juan Carlos si es peor en Venezuela el gobierno o la oposición y eso me da tristeza, eso me causa dolor y esta reflexión es para llamar a la reflexión debemos dejar de mirar por el retrovisor para mirar por el parabrisa y construirle un horizonte hacia adelante a este país y no una especie de pase de factura permanente en la que andamos. Es una lástima, es una vergüenza que venezolanos estén pasando el tapón del Darién, que venezolanos estén llegando por allá por Chile muriendo congelados, que venezolanos se mueran congelados en el desierto de Berlín, que las muchachas venezolanas se metan por pobreza a prostitutas y la trata de blancas crezca con venezolanos en todo el mundo, que la pobreza arrastre a los pensionados, a los profesores universitarios, a la gente de los barrios más pobres, en tanto la oposición sigue dándose guamazo los unos a los otros. Llamo a la reflexión, creo que hay que reunir a todos los factores de la oposición para buscar un acuerdo general, pero también creo que los líderes que andan por allí en los municipios mingos que no tienen partido, deben dejar de pensar en sus intereses particulares y poner primero los intereses de la nación. No hay salida política al problema político venezolano si no hay una unidad férrea de todos los venezolanos de los que desean un cambio para producir pacífica y democrática y electoralmente ese cambio. Lo demás es seguir haciendo el trabajo para que la tragedia se siga apoderando de los venezolanos, para que los venezolanos sigan yéndose del país, para que los que están en Venezuela sigan sufriendo ante la incapacidad de los que debemos dar la cara y mirar hacia adelante por estar mirando permanentemente por el espejo chiquito, por el del retrovisor. Ojalá y no lleguemos tarde al baile con la historia porque sería terrible que ya comencemos a pensar en el 2030 porque para el 2024 no fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.